Ya estamos viendo algunas fotografías porque hay una denuncia gravísima, un cadete del ejército que ha terminado perdiendo la vida, se ahogó cuando hacía unos entrenamientos acuáticos en una piscina precisamente del ejército, ahí lo estamos viendo, ¿no? Y lo llevan de emergencia, pero parece, según indican los familiares, ahora lo vamos a escuchar, de manera tardía, no le habrían dado los primeros auxilios, llega a una clínica en donde días después, por más que fue hasta el ministro de defensa a ver enterarse de lo que estaba pasando, nada se pudo hacer y termina perdiendo la vida, primero muerte cerebral y luego pierde la vida en un caso muy, muy extraño. Estamos hablando del cadete Ricardo Alfredo Osorio Cuellar y lo que dice su tío, quien hizo apoderado, es que los minutos contaron y hubieran hecho la gran diferencia, ¿no? Porque los primeros auxilios no se lo dieron en el tiempo que debían, es la posición de la familia y justamente queremos conversar con él y Luis Sánchez ha llegado hasta la casa del familiar para que nos pueda contar algunos detalles. Luis, bienvenido. Buen día. Compañeros, ¿cómo estás? Sí, esta triste historia nos trae hasta Santanita, pues para reportar el fallecimiento de un joven de 19 años, Ricardo Osorio Cuellar, que perdió la vida pues en un curso anfibio, él se encontraba haciendo un curso en una piscina y pues él se ahogó. Lo que la familia el día de hoy necesita es esclarecer qué es lo que realmente ha pasado, porque hasta el momento, les cuento compañeros, hay varias hipótesis de lo que pudo. Haber pasado con el joven. Se habla, por ejemplo, que él tenía cargada una pelota pesada mientras estaba haciendo un tema de flotamiento. Ellos, dentro de las clases, me explican, no solamente tienen que nadar 500 metros, ida y vuelta, sino que hay otra parte donde ellos tienen que estar media hora flotando en medio de la piscina. Hay una primera hipótesis donde dicen que no, que él ha tenido una especie de pelota pesada y de repente le venció ese peso y se ahoga. Después hablan de otra versión, me comentan acá la familia, es que dicen que tendría una especie de mochila, que tendría un peso fuerte. Y otra que no tenía ninguna de las dos, pero el mismo hecho de estar pues media hora flotándote a calambra las piernas y él no resiste y es ahí donde pide auxilio. Yo me encuentro acá con Milton para que nos cuente un poco más sobre este caso. Él es el primo de Ricardo, que es una familia que se encuentra consternada, porque les cuento también, compañeros, que en estos momentos queda sola su hermana menor de Ricardo. Ella tiene 16 años. Ellos perdieron a su papá y a su mamá. A su mamá la perdieron hace tres años, al papá lo perdieron hace un año y ahora esta pequeña pues tiene que afrontar la pérdida de su hermano de tan solo 19 años. Milton, cuéntame, ¿qué es lo que te han dicho hasta el momento? ¿Qué es lo que ha pasado con Ricardo? Como tú mencionas, hay tres versiones, ¿no? La primera es que llevaba un balón al interior de la piscina y no resistió y se ahogó. La segunda, que me se contactó conmigo, que tenía unas bolsas llenas de arena de 5 kilos. ¿5 kilos? Sí, 5 kilos de peso y eso evitaba que él podía salir a flote y se ahogó. Y ahora la última, que ayer se contactaron conmigo y me mandaron un audio de un cadete que compartía cuadra con él, donde él le ha presenciado todo, pues que primero los hacían nadar 500 metros, ir y vuelta y después tenían que hacer media hora de flotabilidad. Y en esa media hora, después de haber nadado 500 metros, el cuerpo pues ya está agotado y tiene calambre. Claro, usted vence el cansancio y además te dan calambre. Claro, y él ha pedido apoyo para que lo saquen, pero han hecho caso omiso los monitores, que son soldados, ¿no? Que cuando él pedía apoyo, ellos le decían ahógate más y no le prestaban ayuda, ¿no? Cuando él se estaba ahogando, su compañero al costado se ha percatado de eso y ahí recién han ingresado a la piscina a sacarlo y ya lo han sacado botando espuma convulsionando, ¿no? Terrible, terrible, porque es verdad, hay un audio donde se dice, pues, este compañero, que obviamente está ahorita en el anonimato, pero comenta qué es lo que ha pasado con Ricardo, ¿no? Que lo han sacado y él botaba espuma por la boca, pedían auxilio a sus compañeros, entran a sacarlo, pero al parecer, pues, no, pareciendo que no ha sido justo a tiempo. Julio. Una pregunta, aparte de estos monitores, no había rescatistas, porque si estamos hablando de una práctica que son prácticas de supervivencia, son prácticas complicadísimas en el ejército, en una piscina, ¿no había rescatistas salvavidas que estén allí, que ante un chapoteo y empiezan a ver una desesperación, tienen que entrar a sacarlo? Exactamente, yo justo conversaba con Milton para que nos cuente también sobre ese tema, ¿por qué? Porque en este tipo de prácticas es importante también que haya una ambulancia, que hayan paramédicos para, pues, de alguna manera, si surge alguna emergencia, pues, puedan, en este caso, por ejemplo, digamos, técnicas de resucitamiento, de poderles dar oxígeno, ¿no es cierto? ¿Habían alguna...? ¿Quiénes estaban en el momento de la práctica? ¿Qué personas responsables? ¿Habían, de repente, personas de rescatistas ahí? Eh, lo que me indica el alumno en el audio, eh, estaba a mando de la, alférez de apellido Quispe, y de los monitores, que eran supuestamente, por cada 10 alumnos había 4 monitores que, que se supervisaban, ¿no? Que son soldados. ¿Cuántos alumnos eran en total en la clase? Eh, son un promedio de 65 alumnos. 65, ¿no? Y por cada 10 habían 4 monitores. Claro, pero en ese momento, en la clase, solamente en la piscina habían sumergido puros varones, porque las féminas estaban sentadas esperando su, ¿no?, su ingreso. Las féminas gritan, piden apoyo, auxilio, pero no le hacen caso y ya lo sacan botón de espuma. Increíble lo que está pasando en estos momentos. Me gustaría hablar con el abogado de la familia solamente para que nos cuente qué es lo que ellos exigen en estos momentos. Muy buenos días. Nosotros hicimos primero el esclarecimiento de los hechos. Hasta la fecha ha pasado una semana, sin embargo, no hubo una reunión formal de parte del ejército indicando siquiera las investigaciones preliminares. Hemos presentado el día de ayer un escrito al general de brigada, Helio Montesa Becerra, inspectoría de COES, para solicitar eso. Una reunión preliminar, una investigación, un informe al respecto. Sin embargo... ¿Ahorita no tiene respuesta? No tenemos respuesta. Hay un comunicado del Ministerio de Defensa indicando que nos están dando la facilidad del caso, nos están indicando que van a proceder legalmente, sin embargo... Tengo entendido que la inspectoría ha entrado también. Claro, la inspectoría de COES. Sin embargo, a la fecha, el día lunes, esta investigación está a cargo de la Vincry de Chorríos y el oficio lo han presentado el día lunes 7 y hasta la fecha no hay respuesta del ejército. Entonces, ¿qué facilidades nos están dando? Terrible, terrible esta situación que ha pasado y pues ellos lo que exigen es justicia definitivamente porque además, pues, no solamente es el hecho de que han perdido un miembro de su familia, sino que la hermana de Ricardo ha quedado sola. No está su mamá, ha perdido a su papá y ahora tiene que enfrentar la pérdida de su hermano, de tan solo 19 años. Tiene que enfrentar la pérdida. Vamos a regresar aquí de estudios porque además hay un comunicado que queremos darle lectura. Mari, lo tenemos aquí precisamente detrás de nosotros, en donde tratan de, bueno, ponernos en contexto de qué es lo que va a pasar ahora, pero básicamente indican que van a investigar. Es bastante genérico, ¿no? O sea, justamente entre lo que decían las respuestas, el comando del ejército lo que dice acá sobre este caso. El segundo punto podría ser el importante, ¿no? Que él falleció debido a un edema de cerebral y pulmonar de asfixia por sumersión, determinado así por la necropsia y que ellos van a investigar. En síntesis, eso es lo que dice el comunicado del comando del ejército. Que sale un poco tardío, ¿no? Porque esto ha sido hace una semana y obviamente la familia necesita...